Con motivo del aniversario 108 del inicio de la Revolución Mexicana, este martes, el alcalde Julián Zacarías Curi presidió la ceremonia cívica que se llevó a cabo en el Parque de Independencia de esta comunidad porteña. Como parte del acto protocolario, se realizó el izamiento del Ávaro Patrio, seguido de sus respectivos honores a la bandera, mismos que estuvieron a cargo de la escolta y banda de guerra de la Secretaría de Seguridad Pública de Puerto Progreso. En su discurso, el regidor de Salud y Ecología, Jorge Carlos Méndez Basto, hizo un llamado a las actuales autoridades municipales a continuar con el ejemplo de nuestros héroes revolucionarios. La enorme oportunidad de dejar una huella positiva e importante en este bello puerto que tanto queremos y sus ciudadanos. Seamos agentes de cambio, que sean recordados por sus valiosas aportaciones en nuestro municipio. Con información al momento reportando para Eclipse Noticias, Wilmer Chan.